Jerico Si Josué venció con fe yo también he de vencer Eso fue cuando Moisés llevó a su pueblo a Canaán Eso fue cuando Moisés le dio el comando al huerto su Josué llegó a Jerico Mas no pudo en ella entrar Las murallas que allí encontró eran altas de verdad Ordenó Josué que mil se pusieran fuerte a Y rezando con fe al Señor los muros pudo tumbar Todo lo venció con fe Jerico, Jerico Si Josué venció con fe yo también he de vencer Si Josué venció con fe Jerico, Jerico Si Josué venció con fe yo también he de vencer Eso fue cuando Moisés llevó a su pueblo a Canaán Eso fue cuando Moisés le dio el comando al huerto su Josué llegó a Jerico Mas no pudo en ella entrar Las murallas que allí encontró eran altas de verdad Ordenó Josué que mil se pusieran fuerte a Y rezando con fe al Señor los muros pudo tumbar Todo lo venció con fe Jerico, Jerico Si Josué venció con fe yo también he de vencer Jerico Jerico Yo también he de vencer Jerico, Jerico Jerico